Buenas tardes de nuevo, un día más por tercer día consecutivo a todas y todos los que estáis conectados aquí en Europa y muy buenos días a los que nos seguís desde otras partes del mundo, muchos al otro lado del Atlántico. Soy Ana Lleva y os doy la bienvenida a esta tercera y última jornada del Congreso Internacional Virtual USATIC 2021 en la temática Ubico y Social Aprendizaje con TIC que comenzamos en estos momentos. Bienvenidos tanto a los que habéis podido acompañarnos los días anteriores como a aquellos que os incorporáis hoy por primera vez. Junto con mi compañero José Luis Alejandre que nos acompaña, tengo el placer de dirigir este evento organizado por la red EULES de la Universidad de Zaragoza aquí en España, en la que ambos somos coordinadores. EULES es una red interdisciplinar de investigación e innovación educativa en entornos de aprendizaje ubicuo en educación superior que organiza este evento por noveno año consecutivo y en este mismo formato virtual, algo que en sus inicios era diferente a lo habitual pero que en la actualidad ya casi, bueno, pues estamos acostumbrados desgraciadamente a causa de la pandemia que sufrimos. Quiero aprovechar para desde aquí dar nuestro recuerdo a todos los que han sufrido y nuestro reconocimiento a todas y todos los grandes profesionales y los que han luchado para que salgamos adelante. Bien, antes de nada y como siempre me gustaría agradecer a todos los participantes por el amplio seguimiento que habéis hecho de las sesiones durante estos dos pasados días de trabajo, trabajo muy intenso tanto en las web conferencias como en los comentarios de las videocomunicaciones, con todos los posteriores intercambios de opinión, reflexiones que habéis asociado a estas comunicaciones. Un gran trabajo que esperamos que todavía no os haya agotado mucho para poder continuar a lo largo del día de hoy. Realmente esta participación tan extensa nos llena de satisfacción y nos anima para continuar en el día de hoy y también a partir de ahora en los años sucesivos organizando este congreso y eventos de este tipo. Quiero también reiterar una vez más el agradecimiento a todas las compañeras y compañeros en la organización que están haciendo un gran esfuerzo también en la dinamización de estos comentarios en YouTube y, como no, a nuestros patrocinadores y colaboradores que nos apoyan y facilitan las herramientas para hacer posible este evento. Finalmente, y no por ello menos importante, sino más bien todo lo contrario, quiero reconocer el trabajo y dar las gracias a todos nuestros excelentes ponentes y, especialmente hoy, a Javier Quintana, que nos acompaña con todo su equipo para cerrar el ciclo de webconferencias. Aprovecho ya también para saludarles y darles la bienvenida. Bien, para presentarles le voy a ceder la palabra a mi compañero en la organización, José Luis Alejandre. Así que, cuando quieras, José Luis. Gracias, Ana. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañáis en esta tercera y última jornada del Congreso Internacional Virtual Usati en su edición del año 2021. Nos ven allá de forma consecutiva, como decía mi compañera, dentro de la temática ubicuo y social aprendizaje contigo. Por supuesto, por no repetirme, me uno a las palabras de agradecimiento que ha expresado mi compañera Ana, tanto a los compañeros de nuestra red, nuestra recebles, en la organización anterior a la realización del Congreso y a su participación en la dinamización de foros que están llevando durante estos tres días. Agradecimiento extensivo a los patrocinadores, colaboradores, a los ponentes que nos han acompañado en los dos días anteriores y los que nos van a acompañar el día de hoy y, por supuesto, a vosotros. Vosotros, fundamentalmente, sois el verdadero sostén de este tipo de eventos. Si no tuvierais esa participación, ese interés por intercambiar, por mostrar nuestras experiencias en innovación docente con tecnologías, pues no estaríamos aquí en este momento. Es muy importante para, según nuestra opinión, el tener foros de este tipo, que es el objetivo con el que nació y con el que continúa este congreso, para que podamos dejar en abierto, hacer público, todo nuestro trabajo dentro del aula, fuera de ella, con el objetivo de mejorar día a día en la calidad de nuestra docencia. Como decía Ana, han sido, y hoy será, entiendo, días muy intensos, no solo en la participación en esta web conferencia, sino también en los posteriores foros. Y entendemos que el objetivo principal del congreso se alcanza de forma muy notable con vuestras intervenciones. Bueno, sin más, voy a presentar a los ponentes del día de hoy. Como cabeza visible, tenemos a Javier Quintana Peiro, que es el actual director del Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación, acrónimo Catedu. Este es un centro, Catedu es un centro cuyo objetivo es crear estrategias para que los docentes en niveles de enseñanzas medias puedan aplicar las tecnologías en el aula. Por lo tanto, es un enfoque que encuadra perfectamente con la temática que abordamos dentro de este congreso. Que, como bien sabéis, a pesar de que nace de una red universitaria, es un congreso abierto a cualquier nivel educativo. De hecho, la relación entre medias y universidad nos parece muy, 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 no solo interesante, sino necesaria. Bien, pues Javier y su equipo que la acompañan, Pablo, Silvia y Nacho, nos van a hablar de las estrategias que tienen desde Catedu para incentivar y favorecer las TIC en el aula. Como son muchas, estas estrategias se van a centrar en cuatro de ellas. En robótica, en STAM, en una plataforma virtual denominada AEDUCAR y a la creación, despliegue y soporte de un sistema operativo educativo basado en software libre. Bien, pues solo me queda recordaros la dinámica de participación en esta webconferencia, que seguramente ya conoceréis, de los días anteriores o de vuestra participación en ediciones anteriores. Durante un ratito, pues Javier y su equipo van a hablarnos de estas estrategias que llevan desde este centro. Durante ese tiempo, vosotros podéis aportar vuestras preguntas, sugerencias, comentarios, opiniones en el chat. Nosotros las iremos recogiendo para que de una forma ordenada y agrupada, trasladársela a los ponentes cuando ellos terminen su intervención. Por supuesto, una vez que terminen, mientras estamos en ese turno de debate y de intercambio de impresiones posterior, también podéis seguir haciendo, formulando vuestras preguntas en el chat. Bien, pues poco más que añadir. En este momento ya, procedo la palabra a Javier y su equipo para que entren en acción y nos hablen de las estrategias que llevan desde Catedu. Javier, cuando queráis, todo vuestro. Abre el micro, Javier, que no se te oye. Vale. ¿Y la presentación? La tienes que compartir. Abajo a la derecha, sí. Muy bien. ¿Se ve? ¿Se oye? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que es un honor participar en este congreso y encima cerramos el congreso, ¿no? Que es también otro honor. A pesar que no nos dedicamos a la enseñanza universitaria, es toda la enseñanza no universitaria la que estamos buscando estrategias para incentivar las TIC. ¿Vale? Entonces, primero lo que voy a hablar es quiénes somos y qué hacemos. Ahí no estamos todos, pero lo importante es lo que hacemos, ¿no? Que también lo principal es que hacemos la formación a distancia del profesorado. Toda la formación a distancia de Aragón. Nuestro ámbito es la región, la comunidad autónoma de Aragón en España. Luego también nos dedicamos a gestionar y facilitar todas las páginas web, ¿no? De los centros educativos, pero también del profesorado. De tal manera que si un profesor quiere tener en sus clases una plataforma de contenidos, pues se la proporcionamos. O sea, que trabajamos en dos niveles, a nivel educativo, a nivel de centro y a nivel ya particular de profesor. También lo mismo. Va a hablar también Pablo sobre las plataformas de enseñanza. Tanto también a nivel de centro como también proporcionamos plataformas de enseñanza a nivel de profesor para las aulas virtuales. Y que ahora, pues claro, Catedro ha tenido un protagonismo muy especial. Luego ahora estamos incorporando que la formación profesional tenga también su campo en este mundo de las aulas virtuales, que también hablará Pablo. Y luego también gestionamos el sistema operativo Vitalinus, que hablará también Nacho, de cómo realmente intentar que el docente se dedique a dar clase, no a pelear con problemas técnicos. Entonces, ese es nuestro objetivo, ¿no? Ayudar al docente. Y que aplique las TIC. Luego somos un centro de referencia este año. Hablará en Silvia de diferentes propuestas que hacemos a los docentes. Y luego también otra cosa aparte es que también nos encargamos un poco de todo lo que el departamento a veces necesita gestionar, programar, ayudar. Somos un poco el punto de referencia, el asesoramiento en las TIC. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Aragón es una zona muy poco poblada y que la mayoría, más de la mayoría, viven en Zaragoza capital. Lo que hace que todo el mundo educativo no universitario es muy rural. Hay sitios donde la densidad de población es la más baja de Europa. Solamente el interior de Finlandia nos puede ganar. Pero yo ahora mismo estoy viviendo en la parte esta abajo de Teruel, que tenemos una población muy baja. Eso es para que tengáis en contexto que si la escuela y la población es muy dispersa, las TIC tienen un protagonismo muy especial y los colegios necesitan las TIC para poder desarrollar sus competencias. Bien, no somos todos los que estamos participando porque sería muy grande y, como ha dicho el compañero, pues yo voy a hablar un poco de robótica. Pablo va a hablar de las plataformas de enseñanza. Silvia Cosculín va a hablar de la Sisteam y Nacho va a hablar de Vitalinux. Bien, pues empiezo yo con la robótica. La robótica, vuelvo a remarcar que, como es un entorno rural, para favorecer la robótica nuestra estrategia es formar al profesorado y que se sienta seguro. Un profesor explica 2 más 2 porque está seguro que es 4. Pero con la robótica, si no se siente seguro, no la aplica en el aula. Por eso, la formación a distancia en robótica es importante porque dejamos el aparato. O sea, te dejamos el aparato y para que tú pelees con él. Si tú peleas y ves las dificultades y ves que te sientes ya seguro, sí que lo puedes aplicar en el aula. La robótica puede ser que esté de moda, pero la robótica es un lenguaje para enfrentarse con las máquinas. No sabemos cómo va a ser el futuro, pero lo que sí que sabemos es que en el futuro nuestros jóvenes de ahora se van a enfrentar con las nuevas tecnologías. Y la robótica es un medio para aprender ese lenguaje que tiene. ¿Vale? Es una formación gratuita, oficial, préstamo de equipo incluido, gratuita. No encontramos otra referencia a nivel mundial. No encontramos ningún sitio en el mundo donde se dé una formación gratuita y con el equipo online. Luego, todos nuestros tutoriales, luego os lo diré, es Creative Commons, todo está abierto. Y tenemos tres convocatorias al año. De hecho, ahora mismo ha empezado una convocatoria para este verano y tenemos nuestros equipos prestados. Son muchos los equipos. Aquí veis el equipo curre, pero intentaré un poco hacer un resumen de todo. En primer lugar, tenemos lo que es la parte de lo que es la programación. Es decir, la que no tiene el cacharro, la que no tiene el robot. Ya se puede empezar a enseñar pensamiento computacional. Y veis una escala de edades de la más baja, sí, cuatro años, hasta la más alta, que llegamos a niveles preuniversitarios, 18 años, bachillerato. Entonces, la más baja, dice infantil, ya se puede trabajar con code sin necesidad que los chavales sepan a leer. Se maneja con símbolos y a medida que ya avanzamos en primaria tenemos el famoso Scratch con lenguaje con bloques. Luego, a medida que ya avanza la cosa, ya en nivel secundario ya invitamos al profesorado que se enfrente con el código. Pero ya, a lo que es ya la robótica, tenemos varias partes. La primera es Arduino. Apostamos mucho sobre hardware libre. Tenemos a nivel infantil un robot que maneja la programación espacial. Es un robot maker que uno se lo hace. El curso es cómo hacerlo. Luego, una parte de enseñanza media, veis cómo está Arduino. Luego, un Arduino que se le pone un escudo que se llama Chisna. Y luego también un robotillo, un rover que tiene sensor de temperatura, de humedad, de magnetismo, de luz. Y que se programa a distancia, incluso con el móvil. Simulando que tú te tengas que enfrentar a hacer un robot en un medio planetario y a distancia. Luego, se programa ese con gráficos a nivel de primaria. Y a nivel ya de, como he dicho antes, a nivel ya preuniversitario, ya con código tenemos una casa domótica con Arduino. Y otra con un escudo para trabajar también en el Arduino con código. El razonamiento del escudo y el no escudo es que el escudo facilita la electrónica. Ya está todo integrado. Si no, es que puedes encontrar con un montón de cables que a veces el profesorado y los alumnos no queremos que se enfrenten. Luego, siguiendo con nuestra apuesta por el hardware libre, pues tenemos la placa Raspberry, que es un ordenador. Tenemos una parte para programar en primaria con bloques y otra con código. Un robot con brazo robótico, cámara web, también con la filosofía de Robert. Y luego, otra placa que nos gusta también, libre, muy barata, con muchas posibilidades. De hecho, la ponemos nosotros como buena, bonita y barata. Es la microbead, panel de LED, sensor de movimiento, sensor de brújula, sensor de luz, transmisión por radio, pulsadores. Entonces, es muy buena, pero cuando esto lo pones a los chavales, se queda un poco apagado porque es una plaquita, no se mueve. Entonces, tenemos otro robot en que le insertas un chasis y ya se puede mover. Pero es triste que los chavales necesitan una especie de motivación para usarlo con las TIC si se mueve el robot. Y en este caso, es una pena que no vean el potencial que tiene. Pero el profesorado, y sobre todo en el profesorado del tercer mundo, utiliza estas placas porque son muy, muy baratas. Y entramos en robots comerciales, el M-Bot, el Espero y también el Infantil, que utilizan también lenguajes gráficos para primaria. Vamos, incluso con Lego tenemos. Bien, lo importante también para nosotros es el precio. Porque para nada sirve tener un robot muy costoso que el centro solamente pueda comprar uno por clase cuando queremos que los chavales tengan uno a uno, que jueguen, que toquen, que programen. Entonces, buscamos que no supere más de 100 euros. Incluso tenemos, como veis, la Microbit puede llegar a 20 euros o la Scornabot 20-25. Este que estamos trabajando ahora mismo también tiene un valor de 25 euros que ya facilita que el docente tenga un robot por alumno. Y, haciendo un poco de resumen, tenemos robots comerciales, placas de hardware libre y robots maker. Curiosamente, ya llevamos bastantes años y vemos que antes los docentes nos pedían mucha formación en los robots comerciales. Entonces, actualmente ya se están pasando, a medida que ya tienen confianza, los docentes nos están pidiendo ya las placas Arduino y Raspberry para hacer ya sus experimentos. Y ya la tendencia que vemos es ya los robots maker, que nosotros imprimimos las piezas 3D para que puedan manejarlo, que te hagan los robots y simulan los robots comerciales a muy bajo coste para llegar a eso, a la relación uno a uno. Toda la información la tenéis en la página web de Catedu. Ahí tenéis nuestro contacto, WhatsApp, email y en robótica, ahí tenéis también, cuando entráis en la página web, todos los tutoriales Creative Commons, Libres para Utilizar. ¿De acuerdo? Y yo ya cedo mi palabra a mi compañera Silvia Cospolin, que hablará de la Sistil. Silvia. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también estoy encantada de estar aquí y poder explicar que este jovencísimo proyecto de Steam Lab Aragón. Para comenzar un poco y situarnos, por si hay personas que no conocen qué es esto de la educación Steam, voy a comenzar con una aproximación breve y muy contextualizada en nuestra idea de Steam, sobre qué es educación Steam. Consiste en una educación integrada de la ciencia, la tecnología, la matemática, la ingeniería y las enseñanzas artísticas y humanísticas. ¿Y qué es lo que persigue la educación Steam? Pues en origen, y todavía hay algunas personas que lo siguen pensando, consiste en generar mano de obra cualificada para entornos científico-tecnológicos. Pero nosotros compartimos el posicionamiento de Ileana Greca y Jesús Meneses, que afirma que este tipo de educación integrada permite que el alumnado adquiera competencias necesarias para abordar los problemas complejos de nuestra sociedad y que contribuye a alcanzar la alfabetización científico-tecnológica para poder conseguir una ciudadanía plena. Porque en realidad nuestra sociedad está llena de ciencia y tecnología y con un impacto real en nuestras vidas que tiene implicaciones a todos los niveles, político, social, cultural. Y por eso es por lo que las personas necesitamos un nivel de comprensión mínimo para poder desenvolvernos plenamente. Y por poner ejemplos, lo hemos visto ahora con el COVID, con el cambio climático, con la administración electrónica o incluso con la manipulación de la información, por citar unos ejemplos que todos conocemos. Cuando se habla de alfabetización científico-tecnológica parece que solamente se hace referencia a las disciplinas STEM. Pero separar lo que es ciencia y artes es algo ficticio, que surge, es una idea romántica, del romanticismo me refiero, de la que el artista vive separado del mundo y que además vive del entusiasmo, del aire, creando una precarización de puestos de trabajo que tiene en su ámbito en lo creativo. Y que es una idea que, en mi opinión, es urgente transformar. El siglo XX nos devolvió la unión entre ciencia, arte y tecnología con la creación de laboratorios en donde personas de diferentes, profesionales de diferentes disciplinas, trabajaban de manera interdisciplinar. Y ahora, en el siglo XXI, debemos impregnar la educación de esta manera de trabajar. Otros países y otras comunidades autónomas, como País Vasco, Cataluña, Castilla y León, llevan ya años desarrollando políticas educativas STEM. Y es en este contexto en el que surge lo que es el STEM de Aragón. Un interés por parte de formación de profesorado de Aragón de incorporar en la educación STEM en su plan marco de formación, la creación de la línea STEM en Catedu, como ha explicado Javier, y por crear el STEM de Aragón. El STEM de Aragón es un proyecto formativo en el que participan asesorías de todos los centros de profesorado de Aragón, con unas líneas de trabajo común que vertebran el territorio aragonés, que ya os he explicado Javier la casuística que tiene, a nivel de formación de profesorado a través de la investigación y el diseño de formaciones STEM. El equipo STEM lo forman las asesorías, como os he dicho, de todo Aragón, y cada una de las asesorías venimos de disciplinas curriculares distintas. Y tenemos como finalidad diseñar en equipo formaciones STEM para todo Aragón, así como acompañar a los centros educativos que quieran incorporar la educación STEM en sus centros. En este sentido, seguimos como modelo educativo la máxima de que las áreas STEM pueden ser estructuradas dentro de un marco de currículum integrado, sin que ninguna de las disciplinas pierda profundidad en sus conocimientos específicos. Al mismo tiempo que tenemos como referente la inclusión, tratando de eliminar etiquetas o barreras que pueden tener este tipo de educación, y apoyando los procesos de aprendizaje, la socialización, el desarrollo personal y la expresión. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos las siguientes líneas formativas. Nos hemos dado cuenta que uno de los retos con los que nos hemos encontrado al introducir la STEM en la formación del profesorado es la necesidad de aprender a crear y diseñar actividades, proyectos, unidades didácticas STEM basadas en los contenidos y en los objetivos del currículum en Aragones, en todos los niveles educativos. Para ello, se han diseñado unas herramientas STEM Lab basadas en el Design Thinking para facilitar al profesorado la creación de estas actividades. Por otro lado, también nos hemos encontrado la necesidad de aplicar en el aula metodologías propias de la educación STEM, así como una profundización en el conocimiento y uso de herramientas tecnológicas para conseguir una buena capacitación digital por parte de los y las docentes. Para cubrir estas necesidades, tenemos las siguientes líneas formativas, que son las que se ven en la diapositiva. Por un lado, formaciones destinadas a aprender a diseñar actividades, unidades didácticas y proyectos, como os he comentado, y formaciones específicas donde se enseña una tecnología con una metodología y se integran como mínimo dos áreas curriculares. Estos tipos de formaciones son de carácter semipresencial y se realizan en los centros de profesorado de Aragón y en la plataforma Educar. Y por otro lado, con una trayectoria larguísima en formación, tenemos la formación autonómica online a través de la plataforma Aula Aragón para aprender tecnología, metodología, desarrollar la creación, el pensamiento computacional, robótica, como habéis visto, la resolución de problemas complejos. ¿Qué herramientas metodológicas utilizamos en Steam? Pues, aunque existen otras metodologías, en el Steam Lab Aragón nos hemos centrado, de momento, en dos. Una es el design thinking y la otra es la indagación. Ambas tienen características comunes. Ambas realizan un estudio, un análisis de la situación. En ambas metodologías se potencia que el alumnado realice una buena pregunta. Ambas diseñan procesos o prototipos. Ambas favorecen procesos metacognitivos, según la definición de Héctor Ruiz de hacerse consciente del propio proceso de aprendizaje, monitorizarlo, el progreso y ser capaz de tomar medidas para mejorarlo. Y ambas pueden dar lugar a creaciones y a conocimiento nuevo. Por establecer una diferencia entre las dos metodologías, digamos que el design thinking iría más orientado a elaborar producto, resolver problemas, crear procesos y la indagación a desarrollar teorías o a crear modelos. Acompañado de las metodologías tenemos las herramientas tecnológicas. En la línea que os he explicado antes Javier con la robótica, nos dimos cuenta que al abarcar la educación STEAM todos los niveles educativos, nos hemos visto en la necesidad de organizar las herramientas tecnológicas que utilizamos en las formaciones en niveles. Y para ello nos hemos basado en la experiencia en formación TIC de Catedu, que es larguísima, y en la de los centros de profesorado, que también lo es. Esta clasificación está en constante transformación, porque recibimos feedback constante que nos proporcionan los propios docentes a la hora de hacer las formaciones y de cómo lo aplican en el aula. Y por otro lado también, pues siempre pendientes de las nuevas herramientas tecnológicas educativas que puedan aparecer. Tomando como modelo los FAMLAB, las Aulas Maker, los Media Lab, el STEAM Lab Aragón tiene una propuesta de espacio educativo, abierto a toda la comunidad educativa, con herramientas a disposición, con hardware y software libre, como se ha explicado Javier y como luego se explicará Nacho, donde se puede ir a diseñar, prototipar, compartir ideas, co-crear, proyectos que lleven a la, basándonos en las metodologías antes dichas, proyectos que lleven a la reflexión sobre la fabricación, que favorezcan el consumo responsable, sostenible, que usen materiales ecológicos, reciclables y en donde los proyectos puedan dar respuesta a estas preguntas que se hacen, que se hace el propio alumnado. En este momento hay dos espacios STEAM Lab Aragón, uno está en Zaragoza y otro está en Calatayud. Y además de ser un lugar donde se, el lugar donde se realiza la, donde se realiza la parte presencial de, de las formaciones STEAM, también es un, quiere servir como modelo para los centros educativos que quieran transformar algún espacio educativo en su centro. Por último, comentar que a través del programa IPATIA, y quería, he traído esto a colación porque es el contexto universitario, a través del programa IPATIA, el STEAM Lab Aragón ha comenzado colaboraciones con varios docentes de la Facultad de Educación con dos finalidades. Por un lado, validar procesos educativos STEAM y por otro lado, establecer vínculos entre la formación inicial y la formación permanente del profesionado en materia STEAM. En los pocos meses que hemos tenido para trabajar en este curso y para colaborar, se han definido unas líneas de trabajo. Por un lado, en cuanto a validación de procesos educativos STEAM, las líneas de colaboración han sido como llevar la metodología STEAM a la educación primaria, validando procesos, proyectos STEAM que se llevan a cabo en los centros educativos a través de rúbricas, encuestas, recogida de datos y validación de los mismos. También creando un itinerario de formación inicial sobre proyectos STEAM integrados en el currículum, sobre todo, utilizando la metodología de indagación. Y por último, el pensamiento de diseño y la interdisciplinaridad, partiendo de los resultados de dos tesis doctorales, una finalizada y otra en curso, relacionadas con la interdisciplinaridad y la creatividad, y evaluando también las herramientas STEAM Lab basadas en el design thinking. Y en cuanto al establecimiento de vínculos entre la formación inicial, grado y máster, y la permanente sobre educación y la permanente sobre educación STEAM, se va a trabajar, se va a utilizar la herramienta de diseño de proyectos STEAM Lab con el alumnado de la universidad, los que van a ser los futuros docentes. De manera que, cuando este alumnado entre los centros educativos para ser profesionales de la docencia y tengan que trabajar con docentes de larga trayectoria, puedan tener un mismo lenguaje con el que poder diseñar proyectos juntos. Deciros que toda la información sobre el proyecto la tenéis en la web que aparece en la presentación, que es steam.catedu.es, que intentamos tenerla bastante actualizada, y que, bueno, que muchas gracias y os dejo con mi compañero Pablo. Hola, buenas tardes a todos. Yo voy a hablaros de dos de las plataformas de enseñanza que se gestionan desde Catedu. Una de ellas es Aeducar, que ha estado funcionando ya durante todo este curso y que tuvo que ponerse en marcha a raíz del tema del COVID. Y la otra plataforma es la plataforma de a distancia de formación profesional, que es una plataforma que va a empezar a funcionar a partir de septiembre de este año. He de decir que en Catedu yo apenas llevo seis meses ya que mi incorporación fue en enero. Así que lo relativo a la historia quizás algunas cuestiones me puedan corregir mis compañeros si no es del todo cierto lo que yo comenté. Bueno, estas dos plataformas de enseñanza están basadas en una herramienta que seguramente todos los aquí presentes conozcan, que es la plataforma Moodle. Esta plataforma Moodle se elige por varias cuestiones. A tener en cuenta es software libre, lleva en desarrollo más de 20 años, lo cual te ofrece una seguridad de que detrás hay una comunidad importante. Es un LMS, también gestor de contenidos, que cubre las necesidades que se consideran necesarias para cada, para los centros que nosotros vamos a gestionar y aparte, además de todo lo dicho anteriormente, cuenta con una gran cantidad de plugins ya desarrollados y además, siendo software libre, tenemos la posibilidad de crear nosotros aquellos plugins, aquellas extensiones que puedan hacer falta para nuestros desarrollos. Una cuestión muy importante de la lección de Moodle es que todos los datos que se gestionan en la plataforma van a estar bajo el control de Cateo, a diferencia de otras herramientas que se venían utilizando hasta la fecha o que se venían utilizando, en la cual estos datos quedan alojados en lugares en los cuales no se tiene control por parte de la administración. Por todo ello, yo llegué ya con Moodle elegido, pero vamos, si tuviese que hacer la lección de nuevo, sin duda es una lección magnífica la que mis compañeros y compañeras hicieron en su momento. Bueno, como comentaba, yo no estaba presente cuando se tuvo que hacer todas estas decisiones, pero tenemos que partir que en Aragón contamos con 887 centros, según los datos que he sacado de la página web que hay en Lazo. He quitado algunos centros, en principio no tienen sentido estas plataformas y como ya ha adelantado Javier Quintana al principio, en Aragón las diferencias que tenemos entre centros son muy grandes. Tenemos, bueno, desde colegios en la ciudad, colegios rurales, institutos, institutos enormes, institutos con formación profesional, lo cual crea una casuística brutal que hay que contemplar con la herramienta y que no es algo baladí, sino que a la hora de diseñar cómo se va a desplegar todo esto es muy importante. No sé si se me oye, yo he perdido el audio. Sí, perfecto. Vale, en la actualidad contamos con casi 300 centros desplegados. ¿De acuerdo? No todos ellos están en el mismo nivel de uso. Hay unos centros que utilizan más y otros que utilizan menos, pero tenemos 293 instancias desplegadas. Bueno, a la hora de poner esto en marcha, creo que hay tres retos que son principales. Por un lado, los retos formativos, los de gestión y los técnicos. Hay que tener en cuenta que estas tres patas son fundamentales entre sí que tienen que estar muy bien entrelazadas, ya que si una de estas patas cogea, no vamos a... el resto se van a resentir. Entonces, voy a empezar a detallaros cada una de ellas lo que hay que tener en cuenta. A nivel de retos formativos, como ya han adelantado Javier y Silvia, en Aragón se tiene la gran ventaja de que hay una gran red ya existente formada por los centros de profesorado, la propia Aula Aragón, las distintas asesorías, etcétera, etcétera, que nos permiten tener gran parte de toda esta formación ya creada. hay que tener en cuenta además que tenemos un organigrama en el cual todo lo que es la formación de las herramientas es muy fácil de realizar. Podríamos pensar que es una especie de estructura de árbol en la cual la formación inicial se hace a las asesorías y las asesorías la trasladan a sus centros, con lo cual es una forma muy ágil de mantener la información. Además de lo que es el tema de la formación hay que tener en cuenta todo lo relativo a la gestión. Si pensamos en nuestros compañeros y compañeras de los equipos directivos de los cofos y el resto de figuras que participan en estas cuestiones hay una cosa muy importante y es que todos y todas ellas están saturados de trabajo. Entonces, no ganamos nada dotándoles de una herramienta que les va a suponer una gran carga de trabajo. Por ello, necesitamos una herramienta que nos permita facilitar gran parte de estas tareas o, como ya he comentado anteriormente, que nos permita automatizar parte de estas tareas. Por ejemplo, en la parte de formación profesional a distancia hay una parte de soporte que es una programación hecha a medida con la cual toda esta parte la ganamos. También hay otra parte en la parte de educar que permite a los centros exportar desde una herramienta de gestión que tenemos todo su alumnado y generar un fechelito para cargar de forma muy sencilla en la plataforma que cada centro tiene. Algo todavía más automatizado existe en la plataforma de formación profesional a distancia en la cual es la propia plataforma la que se conecta al sistema de gestión de educación del departamento y automáticamente carga y sincroniza los alumnos con sus matrículas en la plataforma. Esto debe ser fundamental no podemos hacer una herramienta que sea magnífica a costa de que nuestros compañeros y compañeras estén saturados de trabajo. Hay que tener en cuenta que en Catedu todos los compañeros y compañeras que aquí trabajamos aunque tenemos roles de técnicos aparte somos docentes no hay que olvidarlo. Bueno retos técnicos que sería quizás la parte que a mí más me toca tengo que decir que cuando yo aterricé aquí en Catedu en enero me dejó fascinado la arquitectura a nivel técnico que mis compañeros y compañeras habían sido capaces de desarrollar con todo además teniendo en cuenta todo lo que es lo relativo a que todo esto se tuvo que hacer un poco a contrarreloj por lo que ocurrió el curso pasado que todos tenemos presente todavía a día de hoy. Entonces al margen de esta arquitectura que es de alabar hay que tener en cuenta que a nivel de lo que son los retos técnicos vamos a pasar con estas herramientas a tener el control total de todo lo que sería toda la pila es decir nosotros pasamos a tener el control de unos servidores que se contratan se instalan se configuran se securizan pasamos a tener el control de todos los datos y por tanto también de la seguridad de los mismos. Además hay que tener en cuenta que nosotros no tenemos la experiencia previa de cuántos usuarios es capaz de soportar este tipo de servidores este tipo de herramientas por lo tanto tenemos que realizar una serie de pruebas de carga que nos permitan hacer todo este tipo de gestiones. Y por último necesitamos bueno por último no por último de esta diapositiva porque realmente aquí no acabamos nunca hay algo muy importante que tenemos que hacer es tener una estructura que nos permita desplegar incorporar a centros nuevos a estos desarrollos cuando haga falta. Podría simplificar mucho diciendo que cuando hoy en día queremos desplegar un centro nuevo queremos hacer un centro nuevo funcionando básicamente tenemos que ir a una línea de comandos y allí escribir create Moodle y un par de cositas más y ya está funcionando y realmente es casi casi así pero todo lo que es la arquitectura que está en la parte de atrás que se encarga de hacer todo esto parece casi magia ¿de acuerdo? Bueno habríamos visto lo que son las tres patas que fundamentales a mi modo de ver para lo que son estas tres plataformas y he querido recoger un poco a modo de resumen todo lo que serían las distintas tecnologías herramientas y lenguajes con las que podemos estar trabajando en nuestro día a día seguramente bueno he puesto unos puntos suspensivos pero seguramente me voy a dejar me he dejado alguna cuestión tenemos bueno todas estas herramientas de aquí no sé si entre la audiencia contamos con algún técnico como luego técnico-térmica como luego la diapositiva va a estar a la disposición de de los asistentes ahí podréis ver un poco lo que son todas las tecnologías sí que no quería dejar de reseñar que prácticamente todos los desarrollos que hacemos en Catedu si no todos están en Github entonces en github barra catedu github.com barra catedu se ha movido la diapositiva no sé si soy yo en github.catedu podéis acceder a consultar todo lo que es toda esta documentación toda esta documentación y todo este código ¿de acuerdo? con lo cual si alguien tiene interés en ver cómo está hecho esto o quiere aprender cómo está hecho o cree que puede serle útil para algún desarrollo futuro que tenga que hacer puede partir de aquí bueno ¿qué estamos haciendo a día de hoy? pues bueno tenemos a nuestra compañera Cristina realizando todo lo que son las actualizaciones de los 293 instancias que tenemos funcionando para que el curso que viene cuando comiencen a funcionar tengan las versiones más actuales de todo lo que de todo lo que estamos desarrollando la gestión de backups y restauración no es demasiado relevante pero sí quizás la aplicación móvil el departamento ha apostado porque el curso que viene los alumnos y alumnas además de poder acceder a través de las páginas web puedan acceder también a través de una aplicación móvil además en la herramienta de a distancia para formación profesional se ha apostado por una herramienta de clases a distancia que curiosamente es esta misma que estáis utilizando aquí los ponentes ya os he comentado anteriormente que tenemos una herramienta de sincronización de plataformas la solución de soporte y bueno sobre todo pruebas, pruebas y más pruebas por mucho que hagamos un desarrollo y estemos convencidos de que funciona tenemos que testearlo en varias combinaciones distintas para asegurarnos que funciona no obstante cuando se ponen siempre en marcha cualquier desarrollo siempre hay cualquier pequeñita cosa que hay que corregir bueno ¿cuál sería nuestro futuro? dentro de nada a mitad del curso que viene aparece Moodle 4 que ha prometido ser una una revolución total de lo que viene siendo Moodle entonces estamos todo el mundo expectantes para ver qué nos va a permitir hacer además en lo que es la parte de formación profesional se hay que incorporar una serie de herramientas para creación de informes encuestas y se está trabajando en las dos plataformas en lo que sería una forma sencilla de editar los materiales que quizás sea la parte menos bonita con la que actualmente contamos en la en la plataforma tenemos a nuestro compañero Jesús trabajando en en una en una herramienta en Goktail para para ver si eso es lo que necesitamos o no y de cara todavía a un futuro más lejano tenemos que como ahora somos los aquellas personas que están controlando los datos y vamos a tener los datos vamos a poder analizar esperamos que con inteligencia artificial algún tipo de inteligencia artificial la forma en la cual nuestro alumnado aprende de forma más eficiente entonces podremos utilizar estos datos con ese con ese fin bueno y por último he puesto una diapositiva de agradecimiento en lo que sería mi parte primero para agradecer a la universidad al contar con nosotros pero también para dejar constancia de los magníficos compañeros y compañeras que tengo en Catedu y que en apenas estos seis meses que llevo con ellos y ellas me han hecho sentir como en casa en todo momento que en cuanto he tenido cualquier duda han estado dispuestos a ayudarme en cualquier momento a cualquier hora y bueno quería aprovechando que esto va a quedarse grabado quería dejar constancia de ello y eso darles las gracias a todos continúa la ponencia Nacho hola bueno pues voy a intentar ser breve porque bueno estaremos cansados y tenemos poco tiempo entonces bueno yo hablar un poquito de uno de los otros proyectos como dicen mis compañeros de los cuales está embarcado dentro de de lo que son las líneas de trabajo de Catedu vale si bien es cierto que bueno lleva una temporada llevamos con él seis años o siete años pero bueno en Catedu llevamos desde hace un año o dos años creo que son dos años vale entonces bueno voy a intentar ser muy rápido si me dejo cosas me da igual porque yo creo que lo interesante hasta el principio sobre todo entonces no sé muy bien qué tiempo tenemos a qué hora paramos ya para que podréis preguntar más o menos de cuánto tiempo disponemos bueno tienes un un ratillo tengo cinco minutos con cinco minutos yo entre que hablo tienes segundos entre que hablo muy rápido y y tal pues nos lo mentiramos rápido entonces simplemente que sepamos qué es vale porque porque bueno yo creo que es una plataforma un poco transversal quizás para docentes verdad que que realmente hasta que bueno hasta que no la pruebas o no sabes un poco de digamos está un poco en la base es aquello que cuando cuando funciona pues no sabes que está pero cuando no funciona te quejas mucho ¿no? es un poco un poco así como los como los bajos en la música bueno qué objetivos tenemos qué características tiene el proyecto cuál es nuestro futuro y si queréis pues bueno vemos un poquito un ejemplo rápido vale de lo que sería de lo que sería esto es un sistema operativo uno puede decir pues para qué quiero un sistema operativo si ya tengo lo que funciona a mí me da igual bueno pues un poco enmarcado dentro de este proyecto yo no sé muy bien no he podido no he tenido ocasión para ver un poco todos los contenidos de las demás charlas pero bueno si estamos orientando a las TIC evidentemente las TIC al final van a tener que funcionar con un ordenador con un sistema operativo el sistema operativo es un poco el que gobierna eso esa decisión aunque parece mentira es muy condicionante es decir no es lo mismo tener un Macintosh en nuestra casa que tener un Windows que tener un Linux que tener un Chromebook que tener una tableta que tener un Android y muchas veces esto supone un gran problema vale entonces bueno desde el en este caso Vitalinus es un sistema operativo vale orientado evidentemente a lo que es el PC no a la tableta evidentemente la tableta sin los móviles pues bueno está el reino de Android y el reino de iPhone vale pero la característica fundamental que tiene es que está basado en Linux es software libre vale que es un poco donde yo quiero sobre todo hacer hincapié en el tema del software libre y muy importante es de la comunidad para educación y sobre todo que está gestionada de forma interna vale es decir Linux no sé si os conocéis un poco el tema del mundo pues existen muchos Ubuntu, Red Hat Fedora SUSE vuestra universidad posiblemente tendréis uno personalizado para vosotros vale pues bueno Vitalinus sería un poco el sistema operativo que se tomó decisión o que se decidió hacer vale porque es una cosa que se ha hecho para el gobierno de Aragón vale evidentemente pues bueno no pasa con la flecha perdón ahí está vale los objetivos es importante quizás con cómo empezó este proyecto vale plantear que los veamos un poco muy rápido por encima para que veáis un poquito cuál es la idea y luego hasta dónde llegamos al principio la idea fue un poco triste era reutilizar equipos obsoletos pues los equipos se quedan viejos y no hay dinero vale esa es la realidad y sobre todo no hay dinero en educación en otras cosas hay dinero pero en educación no hay dinero y entonces pues bueno las mentes pensantes de arriba dijeron pues hay que hay que reutilizar estos equipos porque no funcionan con esos sistemas operativos tan viejos evidentemente también había una alternativa a sistemas propietarios sobre todo pues porque eran obsoletos lo que hablábamos no solo los equipos eran malos o viejos o son malos o viejos sino que además los sistemas operativos son obsoletos son Windows XP vale que no sé si lo sabréis pero si ahora mismo estás trabajando con Windows XP preocúpate porque estás condenado vale es una cosa obsoleta no te va a funcionar la mayoría de aplicaciones ya aparte de todo el problema de seguridad virus etcétera se quería evitar el pirateo porque bueno pues existe vale no solo en los centros sino que en los propios alumnos en sus casas pues en España pues ha habido una praxis muy extendida que es para qué pagar si no lo puedo piratear es así reducir costes y bueno había un par de proyectos muy interesantes que era o de objetivos que era fomentar el software libre vale inventar el software y facilitar las labores de gestión que se ha dado dentro de alguien por tanto nos quedamos un poco con la idea de que Vitalino se empezó con este objetivo mira tenemos todo este parque estamos hablando de un parque de ordenadores muy grande a nivel de Aragón de todos los centros educativos con todos los ordenadores que tiene que se gestionan vale ahora mismo se han repartido por ejemplo para que os hagáis una idea simplemente pagarnos con necesidades educativas unos 11.000 ordenadores vale a nivel de Aragón eso es un reparto mínimo vale de ordenadores pues bueno tenemos todo este parque gigantesco de ordenadores que son no valen para mucho y además no tenemos dinero queremos ahorrar ¿qué hacemos con todo esto? bueno estos son los objetivos y nosotros un poco como proyecto hemos querido un poco derivarlo hacia esto es decir nuestra meta como desarrolladores y como técnicos que hemos un poco pues cogido esta idea y llevado a cabo a los centros es que sobre todo facilitar las labores de gestión vale en los centros educativos ¿por qué? porque daos cuenta que hay un centro educativo que cuenta con 200 ordenadores que los hay en Aragón muchos vale todas las instalaciones configuraciones instálame esta aplicación necesito para mañana que esta aplicación de matemáticas funcione o esta aplicación de lengua o el traductor o este navegador no funciona resulta que aquí hay un virus pues yo creo que me entendéis perfectamente no es mi tarea esta tarea de quiénes esta tarea es de un profesor más del centro que no tiene la mayoría de veces ningún tipo de competencia vale evidentemente hay una mínima competencia de o personas que son técnicos que vienen a los centros pero esos técnicos se dedican exclusivamente a reinstalar reinstalar y vienen cada evidentemente cada semana pero no para mañana o para dentro de una hora necesito que esto funcione no funciona y es el profesor de turno que tiene dos horas tres horas liberadas a la semana vale sin ningún tipo de compensación más allá de eso que es el que se encarga de esto vale entonces la idea era un poco facilitar esto a esas personas a esos vamos a decir así a esos pobres profesores vale que no que muchas veces pues son de lengua de matemáticas de filosofía vale que no tienen ni idea de ordenadores sí que les gusta un poco la informática pero más allá y sobre todo introducir o empezar a crear un poquito de comunidad y de lo que es filosofía el software libre porque recordar que una institución educativa vale incluso hay bueno en el caso de España pues bueno está el hay un real decreto que regula el esquema nacional de interoperabilidad en la administración electrónica que obliga al uso de formatos abiertos incluso hay recomendaciones del parlamento europeo o incluso de de otros organismos vale que recomiendan evidentemente intentar evitar el software propietario privativo y hacer uso de estándares abiertos vale de software libre entonces ¿por qué usar el software libre en la educación? me da igual que estemos hablando de primaria que estemos hablando de secundaria que estemos hablando de etapas universitarias vale por un lado nos va a permitir compartir vale compartir conocimiento ya hemos visto que la importancia de compartir el conocimiento vale sin compartir conocimiento no estaríamos donde estamos ahora con las vacunas vale no habría vacunas a día de hoy vale la responsabilidad social ante ante un posible dominio yo creo que cada uno aquí que se puede autorresponder de posibles desarrolladores multinacionales dominio tecnológico vale que están adquiriendo muchísimas empresas vale bueno muchas o pocas de todo lo que es el conocimiento vale y de lo que es la la deriva o hacia donde va pues bueno el ser humano en general porque bueno es muy manipulable por otro lado nos va a permitir una independencia del producto el utilizar un software libre no nos no nos enclaustra en una en un solo producto sino que tenemos una independencia podemos ser libres de elegir lo que queremos porque además está ahí vale podemos aprender la propia herramienta y podemos fomentar una ética vale de conocimiento de compartir de mejorar vale porque las cosas yo hago una cosa y yo os aseguro que yo hago las cosas lo mejor que puedo pero las hago mal si viene alguien y coge esa cosa y la mejora pues mucho mejor y la comparte vale evidentemente vamos a tener un ahorro de costes y vamos a tener una calidad por mucho que digan uno puede decir no es que este producto lo vendo porque es mejor mentira vale que no te vengan no te vendan la moto vale es así entonces bueno eso es un poco la idea de la libertad y el software libre a nivel de educación por ser muy no quiero taladraros mucho vale con cifras pero bueno que sepáis que nosotros estamos en unos 103 centros educativos aproximadamente pero bueno en proporción parece que no es mucho con la cifra que había comentado antes mi compañero Pablo que son 800 pero bueno aquí hay muchos centros muy grandes vale hay muchos centros muy pequeñitos vale más o menos actualmente estamos trabajando con unos 12.000 equipos en activo tenemos una convocatoria anual y bueno quería remarcar aquí un poco la idea de todos para uno y no para todos no sé si habéis conocéis un poco el tema de nuestros bosqueteros vale porque la idea de la gestión centralizada de Vitalinus la ventaja que tiene respecto a otras distribuciones vale es que nosotros desde una nosotros digo del gobierno de Aragón en este caso el departamento de educación vale gestiona de forma única vale a través de un servidor central nos voy a explicar un poco todo el tema tecnológico porque me merece la pena vale gestiona todo el parque de estos 12.000 13.000 14.000 ordenadores que hemos comentado antes vale de una forma personalizada vale de una forma central entonces por tanto desde un mismo punto somos capaces de gestionar todo ese parque informático vale no solo tener en cuenta un poco la importancia nosotros que estamos aquí en Zaragoza da igual que estamos en Zaragoza donde estemos gestionamos ordenadores que están en Teruel que están en Huesca que están a cientos y cientos de kilómetros vale y por otro lado al revés todos para uno ¿qué significa todos para uno? cuando hay un problema en un centro o cuando algún centro detecta alguna cuestión nos la reporta y ese ese esa información vale o sea mejora se aplica al resto de centros vale y al resto de todos los parques de vitalios todo esto lo hacemos solo dos personas vale es decir estando solo dos técnicos que estamos dedicados exclusivamente evidentemente con ayuda del resto del equipo de Catedu pero bueno lo que sea en exclusividad a Vitalin no estamos dos personas lo hacemos gracias a una herramienta que se llama Migasfi que es otro proyecto de software libre estamos en lo mismo que está vinculado aquí en Zaragoza vale del Ayuntamiento de Zaragoza y que nos ha permitido esta gestión evidentemente Vitalinus es más está basado evidentemente en Ubuntu y Ubuntu pues bueno es un montón de desarrolladores que están ahí pero es lo que estamos hablando todo el rato es decir la comunidad genera un producto que tú puedes coger lo puedes mejorar y lo puedes lo puedes compartir vale también muy importante esto no sé si en vuestros centros os pasa en vuestros centros de trabajo el sistema operativo el centro no se adapta al sistema operativo no sé si os ha pasado una vez que os vais a un centro y os dicen pues esto es lo que hay te guste o no te guste pues este es este Windows yo que sé estoy poniendo el caso este es el Windows que hay si te gusta bien y si no también pero es que resulta que esto es un centro de primaria o es un centro de secundaria o es que en mi centro nos gusta trabajar por metodología por proyectos o aquí nos gusta trabajar o aquí queremos trabajar con estas herramientas y aquí trabajamos con estas otras entonces la gracia que tiene Vitalinus es que nosotros somos capaces de el propio sistema es capaz de personalizarse por centro y no solo por centro incluso por aulas ¿vale? es decir pues tenemos las aulas de primaria las aulas de secundaria queremos que tengan estos programas este fondo de pantalla estos colores estos accesos directos no sé si me estoy explicando ¿vale? que los navegadores cuando se abran aparezcan unas pestañas abiertas automáticamente es decir se personaliza al detalle es sistema operativo para cada centro ¿vale? y no es al revés no es un sistema operativo que tenemos igual para todos los centros te guste o no te guste te gusta café bien si no pues también ¿vale? es lo que hay bien ¿qué podemos hacer? esta es la gracia ¿vale? insisto lo hacemos nosotros por el centro el centro el gestor que está en el centro no tiene que estar sufriendo de decir me ha perdido el profesor de música que instale el Musescore no sé si lo conocéis es un programa de partituras para la música lo tengo que instalar en los 100 ordenadores que tengo en las 4 aulas repartidos no tiene que hacerlo solamente nos tiene que decir a nosotros chicos necesito el Musescore por favor para mañana instalado en todos estos ordenadores nosotros en un segundo lo programamos y automáticamente cuando los ordenadores arrancan a la mañana siguiente se instala automáticamente el Musescore y tienen disponible la aplicación los chicos para que puedan trabajar o oye los chicos pues han descargado un montón de cosas y se hayan llorado en el ordenador de basura necesito que me lo borréis se borra o necesito cambiar las contraseñas de los alumnos porque resulta que yo que sé pues se las han dado unos a otros y es un follón se cambian personalizamos el aspecto resulta que queremos instalar unos libros esto es una locura en los centros educativos cuando se instalaba un libro de francés pues había que instalarlo en todas las aulas el mismo libro de francés pues ahora no se lo instalamos nosotros ¿vale? o las impresoras no se podéis imaginar la locura que es eso ¿vale? si alguno ha tenido que instalar una impresora lo puede entender pues instalar eso mismo en 20 ordenadores y si encima el ordenador se tiene que formatear pues ya apaga ahí vámonos ¿vale? y luego es muy fácil de instalar aún más os invito a que lo instale y os lo podéis instalar en vuestra casa evidentemente es software libre no vais a tener las ventajas de esto que hablamos ¿no? de la gestión desatendida ¿por qué? porque no estáis en un centro no os podéis pedir ¿no? pero podéis usarlo como una herramienta más porque al fin y al cabo es un Ubuntu es un Linux ¿vale? no deja de ser eso pero la potencia que tiene esta herramienta es lo que estamos hablando ¿vale? que un centro puede personalizar esa herramienta ¿vale? para que las TIC en su centro sea muy fácil por ejemplo como es lo que ha estado comentando Javier pues oye mira vamos a este año nos vamos a meter con los robots ¿vale? venga pues con el Mbot super guay tengo que estar al Mbot me cago en la leche pues ahora que hago pues tengo que ir equipo por equipo instalando oye va pues ahora no funciona pues aquí resulta que no se instala pues aquí hostia está lleno de virus pero esto que es esto no arranca el navegador no Javier nos diría o el profesor de turno nos diría oye necesito el Mbot instalado en todos los navegadores por favor pum instalado y además por favor ponme un acceso directo en el escritorio para que los chicos que son de primaria que no saben ir ahí al menú no sé qué pues lo mismo ¿vale? queremos quitar un poco la idea de que los equipos viejos tienen que estar pues para para otras cosas ¿vale? porque evidentemente estamos pensando muchas veces que queremos hacer acciones o cosas que con ordenadores que son más antiguos o con menos prestaciones que un móvil es decir yo tengo un móvil que tiene este móvil que tengo yo que es de gama media ¿vale? tirando a baja tiene más prestaciones que muchos ordenadores que hay en los centros no podemos pretender ¿vale? que ese ordenador que hay en ese centro con unas prestaciones menores que este móvil haga más acciones que este móvil los navegadores a día de hoy son auténticos consumidores de recursos esta misma presentación que estamos haciendo esta misma aplicación está devorando recursos ¿vale? si esto yo lo pongo en un ordenador viejo por mucho sistema operativo que cambie y ponga ligero no va a funcionar mejor ¿vale? la gracia que tiene Vitalinus es que si tú lo pones en un ordenador normal donde otros sistemas operativos como Windows por ejemplo van a golpe de pedales pues el ordenador te va a ir como un cohete te lo puedes creer o no ahí está la prueba la comunidad pues bueno dejamos aquí un par de enlaces ¿vale? para que tengáis un poco algo de información la primera es un poco la información sobre la la plataforma donde os podéis descargar las ISOs para instalar ver qué centros están en el proyecto documentación etcétera etcétera y la siguiente página es la página de soporte nosotros tenemos la mentalidad un poco abierta también quizás a veces nos han dicho que no no lo hagamos pero bueno pensamos que es bueno para la comunidad es decir todo lo que son foros o peticiones de oye no me funciona esto quiero que me hagas esto pues todo eso está abierto ¿vale? cualquiera lo puede consultar lo puede ver ¿vale? ver un poco la comunidad que hay detrás de soporte el futuro bueno pues seguir creciendo evidentemente seguir dando ayuda a los centros los centros están muy necesitados muy necesitados ¿vale? sobre todo no el profesorado ¿vale? vosotros al fin y al cabo vais a un centro sí que estén necesitados porque vais allí decís hostia necesito que esto funcione y no funciona si lo pedís al responsable responsable pensar un poco o sea poneros en su piel el responsable no puede primero porque a veces no tiene la competencia y segundo porque no da abasto la informática es muy ingrata el reinstalar ordenador con un sistema operativo que no sea Vitalinus ¿vale? cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo y sobre todo si lo tocan muchos profesores es el horror porque eso se le agrada muchísimo Vitalinus por ejemplo lo metes en un pincho lo digo si lo probáis lo probaréis lo puedes meter en un pincho decirle instálate te vas a echar un café que es lo que tienes que hacer hablar con tus compañeros asesorar a tus compañeros decirles pues bueno qué herramientas tienen que usar y cuando vuelvas ya está instalado ¿y cómo se instalan las aplicaciones? se instalan solas porque ya Vitalinus sabe qué equipo es dónde está en qué centro está qué es lo que tiene que instalarse cómo tiene que configurarse etc. ¿vale? nuestro futuro también remarcar un poco pues bueno el tema de las aplicaciones didácticas nosotros somos técnicos las dos personas que estamos somos técnicos somos profesores de informática pero claro de didáctica nos falta un poco el tema de la didáctica nos la vemos yo qué sé pues yo no sé qué es bueno para un alumno de primaria para la competencia TIC en matemáticas no lo sé no lo sé pero si a nosotros nos dicen oye mira estas aplicaciones que he encontrado evidentemente software libre son buenas nosotros podemos hacer que esas aplicaciones estén disponibles o estén instaladas en los ordenadores de los centros ¿vale? bueno remarcar evidentemente no puedo acabar la presentación sin hablar de Arturo Martín que es mi compañero de fatigas y el que empezó además el proyecto y pues que es un crack evidentemente Alberto Gacías y José María Echavarría que son los creadores de Migas Free lo mismo son dos personas también solo que están en el ayuntamiento de Zaragoza y gestionan todo el parque de ordenadores que es una auténtica barbaridad en el ayuntamiento de Zaragoza a través de de una sola máquina Migas Free y evidentemente a todos los coordinadores y a los señores de la comunidad os iba a decir que si queréis ver la o con la distribución pero yo creo que no no al lugar porque se nos ha ido un poco la hora Alejandro no sé ¿vale? pero bueno es un sistema operativo no va a más lo importante es que os queréis con el software no os vendan la moto las TIC se pueden hacer igualmente y sobre todo pensar que vuestros alumnos en casa no tienen que estar obligados a tener un sistema operativo o a comprarse una aplicación esto es muy importante muy importante porque tu alumno no sabe si en tu casa va a tener un MacOS si va a tener un Chromebook si va a tener solo la tableta si va a tener un PC o si va a tener un Linux no le puedes obligar a tener un sistema operativo privativo en el cual haya que pagar cerrado que no sabes lo que hace por el amor de Dios que estamos tenemos que ser un poco más conscientes y dar un poquito más de ética a nuestros alumnos en ese sentido ¿vale? yo hasta aquí quería comentar un poco bien sí pues muchas gracias muchísimas gracias Javier Silvia Pablo Nacho os agradecemos de verdad vuestras palabras yo como a todos los ponentes de estos días pasados os quiero felicitar porque ha sido una conferencia realmente estupenda todo un lujo haber podido compartir con vosotros y además bueno pues me alegra mucho personalmente ya que estamos muy cerca y bueno pues a veces esto que os diga que este ratico ha sido muy bueno nos extrañará como decíamos estos días pero a otros participantes internacionales y de otras universidades quizás sí Catedú es un centro que tenemos en nuestra propia comunidad autónoma y a veces estando tan cerca físicamente pues no nos conocemos lo suficiente o más bien pues no conocemos todos los proyectos que se desarrollan y en los que probablemente seguro que podríamos coincidir o incluso colaborar nuestra universidad es muy grande y me parece de verdad muy interesante el poder tener estos acercamientos y ha comentado Silvia que mantenéis colaboración con la facultad de educación he querido entender con los estudiantes futuros docentes pero en este sentido mientras José Luis está recogiendo las preguntas de nuestros participantes en el chat os voy a trasladar una cuestión ¿creéis vosotros que hay mucha brecha o salto para los estudiantes de educación secundaria y bachillerato en el paso a la universidad y creéis que sería necesario realizar una mayor coordinación entre los docentes de ambos niveles fundamentalmente entre bachillerato y quizá los primeros cursos de la universidad esto os lo traslado y os lo pregunto especialmente claro con el enfoque puesto en la tecnología que es vuestro objetivo y en los niveles de desarrollo que en este ámbito en tecnología habéis observado en estos diferentes niveles educativos ¿qué opináis al respecto? hombre aquí en Aragón lleva desde el 2005 un programa que se llamaba Escuela 2.0 con ordenadores uno a uno cada alumno tenía una tableta y realmente muchos trabajos se han hecho de forma digital yo por ejemplo tengo tres hijos ¿no? en un instituto y cuando lo comento con los primos que están en Brasil dicen pues hacéis cosas que se nota ¿no? que el nivel que hay en bachillerato en Aragón están muy bien preparados a nivel de las TIC vamos el docente también ha encontrado un apoyo y está muy informado y ellos son por ejemplo la anécdota de Aula Aragón verano se nos ocurrió un día pensamos que no se apuntaría nadie en vacaciones y vamos ahora mismo tenemos tres mil quinientos docentes para una comunidad autónoma tan pequeña es un éxito entonces la verdad que sí entonces yo creo que están a nivel bachillerato a la universidad están bien preparados en lo que es las TIC y al revés la universidad los alumnos de las ciencias de educación me comentaba un rector que que está en nuestro consejo que que alucinaba con lo que hacíamos y y nos pedía que fuéramos nosotros a contar a los futuros docentes qué es lo que tienen y qué es lo que se van a enfrentar pues sí muy necesaria esa coordinación y ese conocimiento y colaboración no entiendo yo creo que que va a ser una línea futura de actuación bueno creo que hay bastantes preguntas en el chat así que le voy a dar un paso a mi compañero José Luis que las está recogiendo también las felicitaciones que os están dando en el chat seguro que alguna pregunta os puede trasladar porque se nos ha hecho ya un poco tarde José Luis gracias Ana bueno también me uno a las felicitaciones como podía ser de otra manera es una visión distinta de como decía Javier al principio de quizás experiencias docentes más en el aula pero totalmente necesario el formar a esos formadores que luego se van a encargar de la educación de nuestros hijos tenía aquí algunas preguntas bueno algunas habéis ido contestando por el chat pero aparte muchas felicitaciones que eso ya lo podéis ir leyendo por el chat como vamos un poco justo de tiempo me voy a ahorrar eso a ver aunque ya sabéis contestar algunas en el chat me gustaría que las dijierais en voz alta respondiera esas preguntas en voz alta porque a lo mejor alguien se ha perdido como el chat va avanzando os preguntaban que que disponibilidad había para docentes en el extranjero cuando mientras estaba hablando Pablo de de la plataforma de MS Moodle y demás y bueno os habéis contestado ha contestado en este caso no sé quién ha sido si ha sido Javier o Pablo mismamente bueno pues si queréis decir en voz alta la respuesta que habéis escrito en el chat la disponibilidad de estos cursos en el extranjero si yo he puesto que muchos están disponibles para matricularse más de la mitad otros están reservados para por cuestión de la de la subvención que recibimos están sujetos a personas contratadas como profesores en Aragón pero más de la mitad están en abierto una persona en Evangélica o un profesor universitario o un estudiante universitario puede matricularse en estos cursos lo que pasa es que también el certificado le valdría oficialmente si viniera aquí a trabajar en España el carácter oficial luego aunque algún curso no puedas matricularte están todos los materiales en abierto todos los contenidos y se puedan utilizar con la ciencia Creative Commons Muy bien esta pregunta la hacía Blanca Sandoval se me ha olvidado comentarlo Ignacio Álvarez os pregunta que este centro Catedu aunque aunque su actividad es en la enseñanza digamos universitaria que entiende que está abierto a la colaboración con la universitaria os pregunta si tenéis ahora mismo algún proyecto en colaboración o tenéis en mente tener alguna colaboración con el nivel universitario Ahora mismo solo Hipatía ¿no? Silvia Coscolín que tenemos una colaboración con la universidad Sí en estos momentos tenemos Hipatía y además Hipatía es un programa que está exclusivamente dirigido a la facultad de educación se ha solicitado poder colaborar con otras facultades pero de momento está solamente circunscrito a educación Sí Muy bien tenemos que Sí hay que hay que empujar para que estas colaboraciones se amplíen Sí porque yo creo que aparte del intercambio este del que se hablaba de 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 la la formación inicial la formación permanente pues pues yo creo que incluso nos podemos 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 ayudarnos a la hora de validar proyectos los unos y los otros las enseñanzas superiores con las enseñanzas medias Muy bien otra pregunta que había en el chat también de Ignacio Álvarez que ha contestado Pablo por escrito y ahora le pediría que la contestara de forma oral hablando de Moodle que se pretende que esta plataforma sirva para potenciar una enseñanza online o de momento solo como apoyo a la docencia Pues sí en principio vamos a diferenciar por un lado a educar la idea es que sea un apoyo para lo que es la docencia pero había que tener en cuenta la excepcionalidad de este curso en el que podíamos encontrarnos que hubiese un confinamiento en cualquier momento con lo cual la herramienta la plataforma tenía que estar disponible para una docencia 100% online en caso de que fuese necesario sin embargo la otra plataforma de la que yo os hablaba a distancia FP sí que está orientada para que sea una formación 100% a distancia aunque no es 100% alguna tutoría pequeña puntual aunque sea formación profesional a distancia la pueden tener en los centros Muy bien ¿hablabas de la versión de Moodle 4? ¿Es el que vais a poner? Sí no de cara al próximo curso en FP y en A Educar vamos a tener versiones ligeramente distintas pero van a ser la 3.10.1 y la 3.10.4 me parece lo que sí se estima está publicado que Moodle 4.0 llega durante el próximo curso y que promete ser una revolución entonces habrá que ver hasta qué punto nos aporta ventajas de cara a los centros a los centros a las distintas ecologías que nosotros tenemos sobre todo a los centros y al alumnado y habrá que implantar esas versiones si es lo que se estima adecuado Una pregunta ya así un poco sobre el tema de versiones no sé si tú o Narzo ¿qué opinión tenéis de implantar siempre la última versión? Estamos esperando la Moodle 4 para implantarla yo soy más de la opinión de ir de la anterior Bueno ahora mismo la última que hay publicada es la 3.11 Nosotros lo que estamos trabajando es en la 3.10.4 y la 3.10.1 ¿Por qué? Porque hemos visto que todas las pruebas que hemos hecho estos días sobre todo Cristina que está frita de hacer pruebas y pruebas y pruebas y pruebas es la que ha comprobado que se estable con todas nuestras necesidades Si por un casual publicas en mañana la versión 4 y vemos que cubre todo lo que tenemos todas nuestras necesidades pues seguramente iríamos ahí generalmente porque entre otras cosas cubre brechas de seguridad lo cual es muy importante Nosotros no de Moodle pero bueno por ejemplo en el caso de Linux nosotros no corremos tanto porque es más complicado todo que es la infraestructura del sistema operativo por eso nos pasamos en una cosa que se llaman versiones de largo soporte es decir que que tienes un soporte a largo tiempo en este caso hasta 2025 creo que es o 29 ¿Vale? en Ubuntu 18.04 sobre todo porque dice Pablo por el tema de seguridad ¿Vale? Pero eso al usuario no la afecta luego a nivel de aplicación ¿no? pues lo que sea una aplicación la que sea el Open Shoot para editar vídeos o el Musescore es la propia el propio ya no somos nosotros los que buscamos la última versión muchas veces es el propio docente que dice hostia es que en la versión nueva necesito una versión más actual porque la anterior no tiene esta funcionalidad que necesito para dar la clase ¿no? y estamos en la misma rueda esa actualización del ordenador de esa aplicación en tu ordenador lo puedes hacer pero en los 100 ordenadores que tienes en un centro pues no lo tienes que ir uno a uno a mano ¿no? entonces pues bueno eso es un poco lo que nosotros automatizamos o gestionamos para que si el docente nos pide esta última versión ¡pum! se mete y ya está pero nosotros somos más conservadores en el caso en el caso de Vitalinos más algo funciona no lo toques a no ser que tú me lo pidas si tú me pides que necesitas algo más pues adelante con ello vamos para allá ¿no? luego en el tema del MUDED del MS que se implantaba en los centros ha dicho Pablo como cerca de 300 centros ¿no? que lo están utilizando sí hay ¿pero son 300 instancias distintas o va todo sobre el mismo? no esto fue una decisión de diseño muy bien pensada en mi opinión y es que en los centros a educar cada centro tiene su propia instancia es decir tenemos un si por ejemplo tenemos un centro que es tiempos modernos pues tiene una dirección que es yestiemposmodernos.aeducar.es si no recuerdo mal y todo lo que tiene que ver con ese centro se hace a través de esa URL tenemos por tanto instancias separadas bases de datos separadas y de esta forma nos permite ser muy ágiles en todo lo que es la restauración de datos y todo lo que es la gestión de los centros sin embargo en FP a distancia se ha optado por un modelo distinto se planteó inicialmente que cada uno de los centros que tiene información profesional a distancia tuviese su propia instancia pero las personas con las que colaboramos en este aspecto decidieron que no que fuera una única porque así permitía que los coordinadores de cada uno de los centros tuviesen comunicación entre sí que era lo que interesaba en esta otra situación ¿y cada distancia está en el centro o está centralizada en un...? no tenemos ahora mismo para los centros a educar cinco servidores para lo que es la parte web cinco servidores para la parte de base de datos más unos cuantos servidores de respaldo y copias de seguridad si no recuerdo mal Nacho y para FP básica si no recuerdo mal tenemos dos y uno tercero de copia de seguridad con lo cual bueno no simplemente es la parte que se ve sino que está toda esta parte detrás de todo este metal que tiene mucho peso aquí Nacho de todo lo que es el funcionamiento correcto que funciona perfectamente gracias a su gran trabajo en este sentido Sí, a ver los centros tened en cuenta una cosa los centros no tienen ni para pipas muchos de primaria de primaria y tal menos para tener una como una universidad tenéis en todas las universidades que hay un departamento de sistemas tenéis una granja de servidores incluso vuestro propio CPD etcétera aquí no entonces es la propia administración la que tiene que proveer o que ha decidido proveer un poco de esto lo que pasa es que pues en este caso fue mucho más efectivo mucho más rápido que el propio Catedu gestionara un poco toda esta plataforma se convirtiera un poco en los sistemas de educación a nivel de educación ¿vale? a nivel de educación ¿sí? y es mucho más eficiente porque es lo que hablamos un centro ya no es que no tenga dinero para tener un servidor y mantenerlo con eso lo que implica es que no tiene conocimientos para hacer eso claro depende siempre de la buena voluntad del profesor que tiene algo de conocimiento y si ese profesor se va no te quiero ni contar el cuadro que deja ahí montado hombre todo tiene su problema porque aquí como tú dices en la universidad claro ten en cuenta que es un servicio que puede ser utilizable hasta por juntar en personas entonces la escalabilidad es un problema tremendo cuando tengo picos de concurrencias vamos te cuento bueno vamos ya un justo de tiempo yo simplemente volver a agradeceros lo vamos a dejar aquí simplemente un comentario por terminar ¿cómo has terminado tú Nacho? yo veo me parece muy bien el razonamiento último que has dicho el software libre lo de los alumnos no todos tienen que tener lo mismo claro cuando pasamos ya al nivel universitario en la asignación universitaria igual esto cambia un poco porque también nosotros tenemos que formar a nuestros estudiantes para el mundo laboral y luego cuando salen a las empresas no voy a dar mi opinión ni a juzgar pero la situación real es la que es cuando salen a las empresas pues se encuentran con software especializado de su disciplina sin duda que tienen que saber manejar entonces aquí en la universidad también tenemos que formarlos en el manejo de algunas herramientas para las cuales hay que el software privativo y comprar licencias y es necesario porque el día de mañana cuando salgan al mercado laboral les van a exigir que conozcan esto entonces igual bueno pues puede ser complementario en una formación obligatoria el que tú y además obligatoria que hay muchos niveles socioeconómicos de las familias pues el que tengas esa visión y luego cuando vas a la universidad que es la formación ya el objetivo es otro ¿vale? formar en las disciplinas en las que el día de mañana van a tener que trabajar pues existe esa necesidad ¿no? de que conozcan otras herramientas no solo de software que estamos hablando ahora de tecnología sino también pues ahora yo que estoy en la facultad veterinaria pues de de herramientas simplemente de bisturís no tengo ni idea ¿eh? pues que si el bisturí tal el bisturí cual o las pinzas tal o las pinzas cual pues se tienen que formar en esas herramientas que luego son las que van a utilizar al día de mañana Sí, pero igual bueno no vamos a entrar en el debate que la liaremos para nada pero no es el objetivo pero hay que plantearse también por qué por qué por qué este medio productivo que tenemos sigue trabajando con esas herramientas posiblemente privativas ¿vale? Segundo ¿por qué un centro educativo me da igual que la universidad tendría que pagar si fuera ese el caso ¿por qué tendrían que pagar por esas licencias para que los alumnos estudien algo que luego encima van a volver a tener que pagar? Ostras no lo sé y por qué sobre todo una institución en la universidad vuelve a existir es diferente como tú muy bien dices y lo mismo pasa con la formación profesional yo soy profesor de formación profesional y reconozco que hay herramientas que se tienen que estudiar así y ya está porque es el mercado estoy completamente de acuerdo contigo pero muchas veces esa excusa nos vale para situaciones en las cuales no es necesario sobre todo en competencia TIC competencia TIC la podemos estudiar en cualquier herramienta pero bueno también el alumno tiene que ser crítico es lo que hablamos siempre no tiene que ir así me han enseñado esto a esto voy y esto es lo que hay no, no, no el mundo es así ábrete eso es importante porque si no se nos comen las monedas se nos comen y si no se nos comen que una cosa es lo que podemos pensar de base y bueno justamente ellos que son las nuevas generaciones son los que tendrán que cambiar el cambio claro nosotros desde nuestra parte universitaria tenemos que intentar formar lo mejor posible para el mercado laboral que hay ahora eso es cuando cambie lo formaremos en el nuevo o sea porque como bien sabéis como docentes nosotros siempre estamos con los cambios nos cambian tantas veces de ley como tú bien dices sería otro tema te daría para mucho más al congreso bueno pues nada simplemente volver a dar unas gracias y le paso la palabra a mi compañera Ana para que se despida en esta última sesión presencial Ana sí pues gracias José Luis Javier, Silvia Pablo y Nacho ha sido estupendo una conferencia como ya os he dicho realmente excelente esclarecedora de vuestro trabajo y de las posibilidades de vuestro centro así que como decimos siempre esta hora larga se nos ha pasado volando y más entrando en el debate ya al final solo querría decir que recordar que libre no es gratis porque esos son conceptos que se equivocan a veces bueno os agradecemos muchísimo que hayáis compartido este rático con nosotros para acabar muchísimas gracias también de verdad a todas y todos los que habéis compartido estos minutos con nosotros y a todos los que nos habéis acompañado durante estos días esperamos que haya sido muy productivo y que podamos vernos en el próximo congreso virtual USATIC el próximo año 2022 ya me parece mentira nosotros estamos trabajando en las actas esperamos que estén listas ya en el mes de julio y también os queríamos decir que está a punto de publicarse el libro que sabéis que deriva del congreso del año pasado y que está ya en prensa está ya a punto de salir había mucho retraso acumulado por el tema de la pandemia pero creemos que en breve estará ya disponible para bueno pues que lo que lo que podéis acceder y comentaros que empezaremos seguidamente a trabajar ya a partir de septiembre en el próximo libro con la selección de las mejores contribuciones que se han presentado este año 2021 en el congreso así que pues lo dicho prometemos por nuestra parte continuar trabajando y ponernos a trabajar en todo esto y vernos ya en la próxima edición y trabajar en la próxima edición de virtual USATIC me despido sin más hasta el próximo año aunque bueno no todo es despedidas porque recordad que ahora vamos a seguir trabajando también en YouTube con las comunicaciones comentando las comunicaciones que habéis estado estos días ya también ahí de forma muy fructífera así que os esperamos os mando abrazo virtual y hasta el año que viene un beso le paso a José Luis que se despida también simplemente 30 segundos porque son las 5 y media hora de pasar ahora a la segunda parte de la sesión a esos foros virtuales donde vamos a intercambiar nuestras impresiones sobre las comunicaciones presentadas me uno a todas las felicitaciones abrazo virtual ojalá que fuera físico y hasta la próxima adiós hasta luego hasta el año que viene ok